Hola amigos, estas son las predicciones de las cartas del tarot para los signos de fuego, Ari, Leo y Sagitario, Salud, Dinero y Amor, semana del 24 al 31 de octubre. Antes quiero recordarle que a partir de la próxima semana vamos a tener un cambio de formato en la lectura de las cartas. Espero que les guste, que les agrade y que puedan encontrar el mensaje que buscan. En la salud para los signos de fuego, sé que es un mensaje positivo para Ari, Leo y Sagitario en materia de salud. Los problemas que han estado padeciendo son más bien emocionales que físicos. Claro está, las emociones afectan la salud física y de ahí el exterior, por lo que lo que esté haciendo como tratamiento médico o al grupo que esté asistiendo es el correcto y pronto recibirá la mejoría que busca. Esta carta te indica que tenga confianza, que mantenga la buena comunicación y todo fluirá de manera positiva. Así que en asunto de salud, los signos de fuego tienen muy buena, están muy bien afectados en esta semana. En el dinero llega el éxito, ese negocio que tanto había esperado llega, los buenos tiempos regresan. Esas ideas que siempre ha tenido en este momento se hacen realidad. Por consiguiente, la confianza en ti va a cambiar, te vas a sentir un triunfador, eso te va a dar empoderamiento y fuerza. La economía resurge de manera prometedora. Es el inicio de una serie de logros que consigues gracias a tu esfuerzo y perseverancia. Se valvorece el trabajo en equipo. Si trabaja para ti, préstale atención a las sugerencias y ayudas que puedan brindarte tu pareja, tu familia, los amigos, los allegados. Recuerda que solo se llega, pero acompañado se llega más rápido y más lejos. Si estás empleado, te llegan los reconocimientos, admiración y elogios porque tus superiores reconocen tu esfuerzo y tu dedicación, por lo que también eso se traducirá en beneficio económico para ti. Si estás desempleado, llega el momento de conseguir ese trabajo tan anhelado y recibirá esa oferta que tanto había esperado. Ten presente que tu familia tendrá un rol muy importante en tus éxitos. La comunicación es la clave y la aceptación es el camino. Así que acepta la ayuda que te puedan brindar. En el amor, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y le damos la espalda a lo que está ahí a nuestro alcance. No miramos lo que realmente tenemos. Si tuviste una decisión amorosa, perdiste a un ser querido. No te quedes ahí parado, llorando y recreándote en la tristeza. Mira a tu alrededor, aprovecha las nuevas oportunidades que la vida te presenta. No de la espalda, agradece, vive, suelta esa nostalgia, esa tristeza. Dale la espalda a la ansiedad, no a lo que te brinda a la vida. Este es el momento de aprovechar el cambio. No dejes que las emociones por lo que tú crees que te hace falta. Destruye la felicidad que el universo te está presentando. Llegan nuevos contratos de manera sorpresiva para ti. Por lo que si estás soltero, puedes iniciar una nueva relación, darte una nueva oportunidad. Pero antes, te aconsejo sanar esas emociones y esa negatividad que te rodea. Si sientes que te hace falta motivación para salir del estado en que está, es recomendable buscar ayuda antes de reiniciar de nuevo una relación. Si no sales de esta situación emocional en que te encuentras, está a un paso de perder las nuevas alegrías y el éxito que puedas tener en un futuro no muy lejano. La autocompasión destruye. Recuerda que lo que ahoga no es caerse en el río, sino mantenerse en él. Busca la fuerza. Busca en tu interior, sigue adelante. El mundo no es de los débiles, sino del que cae, se sacude y sigue adelante. Tú te estás frenando en tu máxima potencia y debes ser liberado. Si sientes que esa decepción te arropa demasiado, recuerda que para seguir adelante tienes que sanar. La clave es perdonarte a ti mismo por los errores que crees que cometiste y perdonar a los demás. Libérate. No viva toda la vida culpándote y pensando que lo pudiste haber hecho mejor. La forma es aprender para salir adelante. El programa se presenta con cambio positivo, pero recuerda, las cartas te señalan, pero la decisión es tuya. El número favorable para esta semana para los signos de fuego es el cuatro. Cuatro es sinónimo de estabilidad. Así que si estás buscando estabilidad, este es el momento de conseguirlo. Acuérdate que estamos en un momento de cambio y de cambio bastante profundo. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba un nuevo video. Si deseas comunicarte conmigo en el enlace del video, te debo la información. Te deseo paz, luz y alternaciones. Gracias por visitar mi canal.